En el Talent Campus del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la actriz Arcelia Ramírez se refirió a la relación que debe existir entre el actor y el director de cine. Yo creo que si el director no sabe cómo ir hacia ti, uno tiene que invitarlo, que preguntar, que cuestionar. Yo le exijo el trabajo al director, es decir, muchas veces los actores los tenemos que dirigir solos y yo me rehuso lo más que puedo. Como decía bien Vane hace rato, el cine le pertenece al director, no nos pertenece a los actores.